Si, aquí hay charco Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal Pescando con El Salvador Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy con un video misión Vamos hacia donde el amigo Juan Perdido Porque le damos una pequeña ayudita de parte de una amiga suscriptora Así que si ustedes no saben quién es Don Juan Perdido, los invito a que se queden en este video Para conocerlo, no se olviden de dejar su like, su comentario, de compartir nuestro canal Y pues seguimos nosotros en este recorrido Aparte de eso, al amigo Juan Perdido ya le hicimos varias visitaditas amigos Ya le hemos hecho varias visitas al amigo Juan el Perdido Ahí ustedes pueden buscar los videos, así como Don Juan Perdido Y pues ahí los van a encontrar, les hemos hecho muchos videos Es un señor con mucha sabiduría, ahí ustedes lo van a estar conociendo Así que muchas gracias a las nuevas personas que han estado llegando al canal Les agradezco mucho Y pues sigamos aquí en este recorrido Que es un recorrido bastante largo Ahorita vamos en la carretera pavimentada Pero ya nos vamos a desviar hacia la calle Hacia la realidad por donde él vive Así que los espero más adelante amigos Bueno amigos, aquí ya vamos Hacia el lugar del destino La casa de Don Juan Perdido Ahí para los amigos que ya conocen este recorrido Pues aquí les vamos mostrando la calle nuevamente Y para los que no conocen Creo que será un Una nueva vista para ellos Pues aquí Así es la calle que va para donde el amigo Juan Y creo que nos va a tocar como la última vez que venimos a visitarla Tirar la bicicleta por encima del cerco Porque Bueno no, ahorita la talanquera está abierta amigos Está abierta La última vez que habíamos venido aquí Esa talanquera Tenía candado Y pues nos ha costado Una inmensidad Poder entrar aquí Y poder llegar a la casa de Don Juan Pero ahorita Gracias a Dios que Que no tiene candado Esa es la Ahorita Ahorita nos queda Un recorrido de bicicleta Como de unos Diez minutos En bicicleta Más que ahorita veo que la calle está Pero de los más charcosos que se puede Que no se puede Uh, uh, uh Uh, uh Lodoso está ahí Así es la calle que Que tenemos que cruzar para ir a Hacia donde el amigo Juan el perdido Ahorita le vamos una pequeña bendición Que le ha mandado una amiga suscriptora Así que agradecerle a la amiga Porque siempre está pendiente de Don Juan Y pues ahí va Vamos ahorita a ver Si lo encontramos Y como les digo Las nuevas personas que no lo conocen Pues ahí lo van a estar conociendo Es un señor con bastante sabiduría Y También hay varios videos Que le hemos hecho En ocasiones anteriores Lo hemos venido a visitar varias veces Gracias a las personas Que le mandan las ayudas Pero lo venimos a visitar seguida Hoy habíamos fácil la entrada Ahí por la talanquera No tenía candado Pero la calle está Mucho más peor que en otras veces Aquí está bien los dos No voy a tener que salir Para la gramita Si no Se van a llenar de lodo Las llantas Y me va a costar Seguir pedaleando ¡Fuera! ¡Qué lodo de las alas! ¡Uff! Estas misiones van las más divertidas ¿Qué lodo de las alas hay ahí? Pero logramos pasar ese bache Vamos a ver si Cómo está más adelante Ya me imagino Cómo va a estar allá Por donde Don Juan Ahí se hace un gran charco Lodo de las alas Por todos lados Vamos a ver cómo está Montón de lodo Que llevan ya las llantas Sí, me va costando Las pedaleadas Vuelan aquí Solo falta que Que me persigan las vacas No, vaquitas No vayan a intentar Ahorita nada Vaquitas Porque No me voy a poder Ni correr Vaquitas, vaquitas Somos amigos Vaquitas Me quedan viendo bien feo Las vacas Vaquitas Vaquitas, vaquitas Solo voy a pasar un ratito Vaquitas Vaquitas Ya casi logramos pasar Este montón de vacas Se quedaban viendo Todas raras Ahí las bocas Bueno Logramos pasar aquí Falta una talanquera Todavía Aquí donde vamos a ver Qué tal Cómo está Porque Aquí se mantiene bien Charcosa Si no la puede pasar Por aquí Ya estamos más cerca De la casa del amigo Juan Pero Está más difícil Esta calle Tiene mucho lodo Como ahorita Recién estamos En invierno Todavía Y después voy a lavar Bien las llantas De la bicicleta Porque Llevo un montón De lodo Bueno Aquí yo creo que Ya me aguanta Para poder Avanzo un par de metros Pedaleando Y me vuelvo a bajar Porque hay un montón De lodo Pues por aquí Estos rumbo Es donde vive El señor Me voy por aquí Encima del montecito Para que se vaya Limpiando La llanta Tal vez no se pincha Ojalá que lo encontremos También Si no Ya nos tocó Que regresar Otra vez Ojalá lo podamos hallar Él casi no sale Pero A veces se deja ir Aquí para el lado De la garita De la playa Ahí hay mucho lodo Que fangones Hay ahí Yo creo que Esa es la última parte Donde hay un montón De charco Hoy si nos hemos venido A encontrar Con esto Bien feo Pero acá Si A un par de De metros Estamos de la casa De él Vamos a ver Aquí se mira Que hay charco También Si aquí hay charco Por eso No es que me haya caído Sino que así Me bajo yo Así me bajo yo No me caí No me caí amigos Sino que así Me bajo Es la forma De bajarme Bueno Aquí estamos Acerca Donde nos juegan Así que Vamos a pasar A dejarle La encomienda Que traemos Ahí ustedes Lo van a estar Conociendo Y pues Esperando Dejen su like Su comentario Y sigan viendo Este video Amigos